Claro que vamos a tener miedo. Claro que muchas veces el miedo va a tocar a la puerta. El miedo muchas veces va a tocar las puertas de nuestra mente y nuestro corazón y nos van a invadir. Pero no es malo. El miedo significa que tus metas son lo suficientemente grandes como para asustarte. Porque una meta grande siempre asusta. Pero una meta pequeña, diminuta como un ratón o una hormiga, nunca te va a asustar. El miedo es pasajero. Solo es una emoción. Y es bueno tener miedo, porque no se trata de cumplir tus metas sin miedo. El hombre más fuerte no es el que tiene miedo, sino es el que tiene miedo. Pero aún así, se lanza a la acción. El miedo es bueno, porque te mantiene despierto. Aprende a controlar el miedo, porque si no lo controlas, el miedo te va a controlar a ti. Nunca es tarde para empezar, amigo. Si eres alguien mayor, pues tienes la experiencia suficiente. Y las lecciones que has aprendido son suficientes para ser un sabio. Son suficientes para cumplir tus metas, porque has vivido lo suficiente y aprendido para no cometer los mismos errores. Y si eres joven, pues estás a buen tiempo. Estás viendo una generación a la cual no debes de seguir. Dios dijo una vez que somos jóvenes, pero eso no significa que tenemos que dejarnos guiar por las tentaciones. Nunca te avergüences de tu estado financiero o de qué ropa usas mejor. Sé honrado, pero no pobre. Sé una persona agradecida, pero no conformista. Bill Gates dijo esta frase que me conmovió tanto, porque no es tu culpa que nazcas pobre. No es tu culpa que tal vez tus padres tengan mala economía, pero sí es tu culpa si vienes y tienes buen estatus y gastas tu dinero en cosas innecesarias y luego caes en bancarrota. Es tu culpa si dejas que pequeños problemas invadan tu mente y te hagan sobrepensar mucho y te quites la vida. Es tu culpa si no te haces responsable. Si tú no te haces responsable de tu vida, la vida es maravillosa porque no cometemos errores, sino hacemos lecciones y aprendemos de ellas, porque no somos perfectos. Pero tampoco quiere decir de que todo el tiempo estemos cometiendo errores. Una mala decisión no justifica quién eres. Lo que justifica quién eres es de cómo reaccionas ante ello. Y cómo aprendes, aprendes de esa lección y aprendes a conllevarlo. Porque tú eres un hombre, tú eres una mujer responsable. Nadie te va a venir a salvar solo papá Dios. Pero esto es un trabajo en equipo. No significa que vas a dejárselo todo a Dios, porque Dios está aquí moviendo las constelaciones, viendo que todo encaje perfectamente. Hay una frase de Brian Tracy que te voy a compartir y es, nunca te quejes y nunca explicarás. A esto se refiere de que si no te gusta cómo están las cosas, tú eres el responsable de cambiarlas. Pero si no quieres estar dispuesto a cambiarlas, entonces no te quejes y nunca tendrás que explicar del por qué te sientes tan infeliz con tu vida. En la vida van a haber muchas personas que solo van a ser pasajeras y te van a dar lecciones. Y esas lecciones no las vas a aprender de la mejor forma. No las vas a aprender de una forma bonita y agradable, sino así aprendemos. Así aprendemos todos, porque así es la vida. La vida fluye, te da lecciones. Y casi nunca vas a tener lecciones que sean sin golpes, porque a base de los golpes Dios nos forja. Y nunca culpemos al pasado. No, no culpemos a nosotros mismos. El por qué tomamos esas decisiones. Mejor preguntémonos qué puedo hacer en este momento para cambiar, para cambiar lo que me rodea. Pero antes de cambiar lo que nos rodea, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos internamente, porque lo exterior solo únicamente va a cambiar. Cada vez que cambiemos una cosa dentro de nosotros, aprendamos a aceptar, a sonreír y a llorar, porque no siempre estaremos felices, tampoco tristes, ni enojados. Y pues pueda que en algún momento de tu vida se presente la depresión, o pueda que ya la hayas pasado, pero siempre es un aprendizaje, porque nunca va a ser perfecta. Siempre van a pasar cosas, tal vez injustas, nos van a pasar muchas cosas, pero de esto aprendemos. Tenemos que aprender a conllevar nuestras vidas, a pesar del dolor, a pesar de ya no querer seguir y hacer lo que nosotros estamos haciendo para cambiar las cosas, porque esto nos desgasta y nos quita energías. Pero a pesar de que conllevemos tanto estrés y tristeza, tenemos que hacer o sacar una sonrisa en la cara de una persona que nos importa mucho. Eso es vivir a que a pesar de que tienes muchas cargas, hacer sonreír a esa persona que tal vez está peor que tú, tal vez nunca hayas tenido un héroe en tu historia ajeno que venga y te haya hecho sonreír muchas veces. Pero eso no quiere decir que tú tengas que hacerle daño a los demás. Significa que si tú tienes la oportunidad de convertirte en un héroe en la historia de alguien más. No me refiero a que te faltes el respeto a ti mismo, y con esto no digo de que bajes tu valor y vengas y hagas sonreír a una morra. Si no me refiero a que a tus familiares, hazlo, sonreír, sonríe ante el dolor y la adversidad. Porque la vida es hermosa. Solo es nuestra perspectiva de cómo ver las cosas, lo que va a definir mucho e influir en nosotros y en las demás personas. Sé que a veces tú quieres abrazar a alguien, pero no lo tienes. Pero recuerda que allá arriba siempre está tu padre escuchándote. Siempre está Dios escuchando, escuchándote, escuchando todo lo que has dicho, y te comprende y te ama. Acércate un poco y verás cómo no vas a necesitar de una persona para sentirte lleno de amor y felicidad.